Y académica de la UNAM, Elvira Conchairo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Es desde luego un gran honor poder hacer uso de la palabra en esta sesión solemne. Muchas gracias al presidente de la Mesa Directiva del Senado y a todos ustedes. Creo que tuvieron que pasar casi ocho décadas para que pudiéramos hacer no solamente este homenaje, sino este reconocimiento, esta apropiación plena de lo que fue un acontecimiento histórico que es de la mayor importancia. La República Española sigue siendo un ejemplo de lo que es la construcción de una república social, democrática, de derechos, en la que un pueblo que venía sufriendo la monarquía desde tiempo inmemorial, un pueblo que se veía reflejado en las acciones de esa república, que echó a andar la imaginación, echó a andar el conocimiento, echó a andar a un pueblo entero en la construcción de su destino. Es eso lo que aplastaron en 1939 los fascistas. Por eso no es casual que hoy, a casi ochenta años, podamos reconocer en este momento en nuestro país se abren espacio grandes transformaciones en un sentido o en una inspiración que yo diría es el de la República Española. Y como hija de un refugiado comunista español, me siento extraordinariamente honrada y orgullosa de que esté en esta máxima representación, pudiendo quedar ese homenaje y ese agradecimiento a un exilio que efectivamente no solamente eran las grandes personalidades intelectuales o artísticas que convocó aquella república, que animó a que participaran y fueran constructores de la nueva España, sino también al pueblo, a ese pueblo que estaba haciendo expresión o reflejo la República Española. También aquí, aquí en hace ochenta años, hubo una reacción, una reacción que se opuso a que esos españoles fueran recibidos, esos españoles revolucionarios que llevaban años de sufrimiento en una guerra desigual e injusta. Esa reacción fue vencida por el pueblo de México, desde luego que estuvo la política del general Cárdenas, la política del servicio exterior con bosques a la cabeza, del cual nos sentimos muy orgullosos, pero poco se habla de la lucha que dieron trabajadores, campesinos de las izquierdas mexicanas, porque se aceptara ese exilio. Hoy podemos decirlo con todas sus letras, gracias a esas izquierdas, gracias a ese pueblo mexicano que desde entonces sabía reconocer en los exiliados a la mejor de España. Muchas gracias.